¿Cuál es su nombre? Luz del Carmen Cota ¿Usted es contadora? Administradora Administradora y se va a llevar unos libros de auditoría donados aquí por el Paralibros ¿Me decía usted sobre que los auditores, a empresas no les gusta auditarse o cómo está eso? Sí, la mayoría de las nuevas empresas que ahorita de lo que está pasando en el mundo empresarial de lo que se está viviendo es que nada más quieren los empresarios que les digan lo que les conviene pero por ejemplo si un director sale afectado o hay algo que tenga que ver en algún proceso que esté mal el director pues obviamente hace a un lado esa auditoría Ok, ¿y qué me decía? Usted ha trabajado con muchas empresas pero ¿qué opinión tiene de Carlos Slim? El señor Carlos Slim le da mucho peso a su departamento de auditores ya que para él tiene la confianza en ellos y pues él seguía mucho por los resultados que ellos han Usted trabajó con él, ¿en qué empresas? Trabajé en Dorian, Dink, Mix Up, Sample, Dax, Mash, Sears Muchas gracias Muchas gracias